de bravo.com Locos con nosotros, que bombos como esos tontos Yo no busco promo, primo, borro, lo meo y anulo Ni soy chulo, ni soy bueno, reconozco rimo Voz codo con codo, estallando con mi bro Aquí mejor son los que con mala gente Porque me partió la cara por peña que no lo vale Contamos los reales y no llega ni a tres Y como demasiado pringo es el que cree que ya no puede Mírame, que me queda por aquí Ya me lo has quitado todo hasta las ganas de vivir Con un par de cojones tiro solo con mis compis Que no son de quita y pon como muñecos Playmobil Vete de aquí o si no vete al petate Pásate el motas y ya volveré a olvidarte Puto paleto papi paga fiesta y parque Poto en tu cara patio tu peto de Hollister Quedo primero en la pole como Vettel Y quedo último si es lo que tú quieres Ganas me sobran y motivos los que faltan Sobran cojones así piensan otra cosa Un tono en plata y los verdes aparecen Huyendo como si estoy fuera de su alcance Piensa en evadirme fumando Kenke Tirar pullas con el salsa aquí viendo el anochecer La mota entra fuerte limpiando mis pulmones Me gusta fumar no vais a cambiar mis planes Martín es la fiera puta y no creo que le domen Y encima canto yo así que dos decís amen En un momen los clones salen de un agujero Dale casi primo crea la chicha paso perros Perros Toma estilo marronero 2-0-1-3 Dejo del revés el porro Por lo menos de dos gramos Que vengan doscientos me levanto y me los como Eres el más tonto si el más tonto te digo Brugalazos con limones Chándales mi kimono Mono y más mono y más mono enganchus botas La moja se viola la puta velo y burka Demasiado idiota pa' matar con un bazooka Esta noche tu familia va de luto por mi culpa Saca la katana socio que están en tu cuello Esto es por los míos tronco que esto va por ellos Medio sueldo pa'l camello Esta pieza con desellos en amarillo chillón Ya vienen los perros que nos sueltan si te enganchan No van con navajas y eso tienen bombas lapa Noche con cachet chica chate un peta pacha Yo parque tu pacha chupala y no des la chapa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo parque tu padre Gracias por ver el video